Tonto Un calé Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero El hijo primero Que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola A poco le iba a querer Luna quieres El madre Y no encuentras Que ver que te haga mujer Dime luna De plata Que pretendes Hacer con un niño De piel Ah Ah Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna